Bueno, nosotras en el volei, ya prácticamente hace 15 años que estábamos con un equipo poli-A, y bueno, somos un grupo de betucas, digamos, pero bueno, este año se jugó en primera, porque siempre jugamos, a la edad nuestra ya jugamos en maxi, pero bueno, este año no se dio el maxi, así que armamos un equipo de primera, con todo el equipo, digamos, de antes, más unas chicas que anexamos este año, dos chicas de embalse, así que bueno, estuvimos un año bastante lindo, primero, en la primera etapa, que nos quedamos con la Copa de Plata en el tercer puesto, y bueno, Brocho de Oro, la segunda etapa, que fue genial, nos fuimos a la final con el segundo puesto de oro. Bueno, ¿qué significó estos triunfos y cómo se plantean el próximo año con estos resultados? Feliz y siempre dándolo todo, porque dejamos todo en la cancha, así que bueno, nos costó un montón, porque es un año que la venimos luchando, con jugadoras, en la casa, porque dejamos todo, pero bueno, realmente un año hermoso, y el que se viene va a ser mejor. ¿Cuántas son en el equipo? Y nosotros somos ocho en el equipo, pero bueno, por ahí podemos todas jugarnos, una se golpea, la otra no, pero bueno, gracias a Dios pudimos completar el equipo, y es como dice Gabriel, el broche de oro, saliendo segunda Copa de Oro, Río Cuarto salió primero, así que bárbaro, bárbaro. Horas de entrenamiento, imagino. Sí, practicamos dos veces a la semana, dos veces a la semana, nuestro técnico es de embalse, así que él viaja dos veces a la semana, con gran sacrificio también, Walter Vázquez, que le debemos el año, porque es una excelente persona, un excelente entrenador, bueno, en el área del vóley lo conoce todo el mundo, y bueno, tuvimos un año complicado en el sentido de que empiezan muchas chicas, se van otras lesiones, un montón de cosas, bueno, así que llegamos media justa, fin de año, pero todos los equipos en realidad es así, pero bueno, realmente contentas, y bueno, creo que merecido triunfo para todo el equipo de Poli A, nosotros entrenamos con otro grupo, Poli B, que entrenamos, seremos 20 chicas en total en el entrenamiento, y bueno, y acá en el Polideportivo, que también agradecerle a la municipalidad, que tenemos este espacio, gracias, digamos, para poder practicar este deporte, y bueno, hay varios equipos acá también que hacen voley, y que hacen muchas disciplinas, así que agradecerle a la municipalidad, a Javier Lunar y a todo el equipo que siempre están disponibles en todo, llamamos para nos ofrecernos la cancha, para estar en todo, entonces también agradecerles a ellos también este espacio que nos brindan, que no es poca cosa.